Música Nuestra décima guajira es expresión libre y culta que la verdad no la oculta y por eso se le admira pero ellos son la mentira ¿Qué cosa es el reggaetón? La musicalización de segunda o de tercera como un escándalo fuera de la civilización Música Mira qué lindo este lugar Hoy me tocó improvisar con Soriano el de bejucar, el que se porta bien, el que se porta mal pero yo le voy a refrescar tranquilito Soriano que este es mi arte yo creo que tú tienes que retirarte punto y aparte sin tomar relajo ya tú no tienes cabeza arriba ni por abajo pa' dejarlo ahí esta noche yo me inspiro deja de cantar punto guajiro sigue cantando improvisa reggaetón ya lo de corazón mi hermano que estamos aquí con Cano tira pa' aquí tira pa' allá ¿Qué dice? tira pa' aquí tira pa' allá tira pa' aquí tira pa' allá bueno eso dice eso dice eso dice eso dice vieron al niño querido al que se llama Lenier un medio poeta ayer que no tenía sentido pero cambió el recorrido tomó nueva dirección como en la improvisación el producía tampoco este niño estaba loco por meterse a reggaetón mira te voy a decir aquí esta noche estoy aquí por eso yo me inspiro Soriano es un fantasma que camina que canta punto guajiro por eso voy a demostrarte que este es mi arte y voy a mirarte de frente delante de la gente Soriano canta punto cubano reggaetón lo que yo quiera yo soy un chamaco de carretera que me crié dentro de punto guajiro por esa noche me inspiro y voy a cantarte de corazón porque vengo de Cuba del sazón del son de la timba del reggaetón y porque lo hago de corazón y voy a decirte de frente ahora cántale a la gente reggaetón cántale a toda mi gente tira pa' aquí tira pa' allá ¿qué dice? tira pa' aquí tira pa' allá 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 tira pa' allá